buenos días puerto rico buenos días mundo hoy comienza abril esto va a las millas va a las millas by the way le dice gracias en el día de hoy para que estás a tiempo hoy hoy estamos tarde no queremos nada decirle al jefe porque estamos tarde este así que porque podemos que podemos hacer después esperar una semana con permiso gallina buenos días mundo aquí se la cabra palabra no no feliz domingo de papo aquí le vamos a presentar el nuevo el noviente grande se está preparando desde la mañana de la mañana envía un mensaje diciendo preparándome preparándome me toma tiempo prepararme exacto exacto y lo que pasa es que te recortaste el sábado el viernes no no espero que estén mejor que ya estuvo hospitalizado como dos semanas así dos semanas los planes médicos son locos y no por todo todo unos días chévere esperamos que ya 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 hoy se incorporaba nuevamente a no mañana el día dos me dio 5 ya va a hacer un flat top me voy a hacer un para verano siempre cambia el look siempre cambia el look me gusta cambiar el look pero que traerle la sea este esto fue brian brian este gracias caballete cama hasta los afectados a los extremos de todo el extremo y lo que todo termos todo xem�ene lo consigue y lo consigue lo que viene hasta bikini line ese sitio que te misconogerá les sirve el guago self i a sham no lo quedamos espero que negre gas muchos aspectos te lo podemos hacer pero bakou de espalda ese se queda espectacular seguir cuando cuando no puedan o cuando crean que no pueden más es lo que los hace diferente a los demás me dijo Carlitos Delgado que es uno de los mensajes positivos que tenemos para el día de hoy seguir cuando creen que no pueden más es lo que los hacen perseverancia, consistencia más nada con el partido explícalo Carlitos bueno, este, eso lo que tú haces cuando guías eso que estamos buscando tiene que ver con tiene que ver con con el bar y Macoli puede ser, puede ser tendría que ver completo claro que sí claro que sí pero sacala a bailar eso la mentira la mentira el que más, eso que estamos buscando continúa ay Dios mío señor el lunes comienzo de semana oye, antes de yo continuar porque me ha buscado una candela este fin de semana oh sí un saludo a todos mis compañeros y compañeros de la clase alfa él sabe la clase alfa omega del 96 de la Josefa Pastrana de Aguas Buenas en especial Josefa Pastrana se colgó en varios años un saludo a Sandra te estoy enviando el saludo saludito a Sandra a Neftalí a Carlitos ¿se reunió la clase? nos reunimos el sábado ¿cuántos estaban con andadores? no voy a decir un saludo a Sandra Carlitos a Neftalí a Cintia que vino de Estados Unidos solo para esta actividad a Cintia sí, Cintia Cintia yo llegué a Estados Unidos yo llegué a Estados Unidos a Jessy estaba por ahí Alberto estaba por allí Josué con su esposa estaba Isela vi por allá Brenda Emerson a todos que vienen por aquí a consumir cada vez y me lo dicen sí el otro día había gente aquí de ellos consumiendo mira mira un abrazo enviado a Sandra un abrazo estamos los niños en el país de grupo en el país de grupo para el grupo un mecánico de aquí de Las Vegas que tuvo un accidente hace un tiempo y perdió unos dedos él es de Las Vegas es el que viene aquí por la mañana y dice dame un café y le damos un café le damos un café y un pocillo ¿te hace eso? ay señor perdón ¿de verdad hace eso? no chicos no por favor estás tan sano estás tan sano tan bueno pregúntame nada pero viste que le falta un dedo pongo el aguacate en la mano pongo el aguacate en la mano y dice mira con todo el aguacate eso costaba dos pesos se nota que terminó Semana Santa eso ya podemos volver a la normalidad con nuestras bromas de de la tertulia de 96 de 96 de 96 y este es para él para él le queda el 95 y a Sadie a todo el mundo que estuvo por ahí tú vas a saludar al Pablo lo que pasa es que me reclamaron que no le envío saludos ni individuos ahora se hizo también tiene que entender que ha pasado mucho tiempo por ahí viene la Barbie ah llegó la gran Alonda tempranito ¿qué más? ¿qué más tenemos? nada este empieza el mes de abril hoy brutal con mucho calor que de hecho una cosa bien rara está amaneciendo bien frío bien frío y a la una tarde se pone bien 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 caliente y te fijas siempre que amanece bien frío obviamente no hay nube no hay sábana que arroba con los panes hoy es hoy es hoy es april primero de abril son suaves con las bromas que se hagan por ahí ¿tú sabías? no te dijeron ¿te tuviste para allá? me dijeron me dijeron me dijeron ¿te acuerdas de gasú? sí me acuerdo me dijeron son suaves con las bromas hace tiempo que usted no saluda a la gente del gimnasio dice que ustedes iban un saludito a Moño Viral un saludito a Trenza muy especial a Trenza a Pati Flaca a Pati Flaca a James a Carlito Carlito James vamos a volver ahora a finales de año a finales de año estamos por ahí después de julio sí el vecino de Medina que tiene 3 años sí ¿qué más? oye el brunch ayer exquisito espectacular la receta de los Scottish Eggs espectacular con la salsa West S9 tenía la salsa un huevo cocido semi blandito por dentro bordado con bolsilla y empanado una mezcla de sabores se botaron espectacular cada vez que ustedes vean que se postea un brunch es que hay unos espacios para aquí para café prieto así que aprovechen de esos espacios reserven llaman llaman tiene que hacer por reservaciones no pueden venir aquí walking y entrar no tiene que ser con reservaciones usted llama reserva su espacio se le envía el menú usted dice lo que va a querer y así cuando usted llega ya su comida está prácticamente preparada y es cuestión de darle los últimos toques siempre hay dos turnos 9 y 11 de la mañana tienes una hora y media para comerte todos esos cursitos que te vamos a ofrecer así que estén pendientes igual lo mismo pasa con las cartas al final hay un examen la idea de eso es obviamente que ustedes prueben más o menos que es lo que estamos haciendo y que no se requiere en el sitio porque obviamente necesitamos el estacionamiento como el cine se acabó una tanda viene la otra tanda correcto espectacular espectacular tiene prega como un juego de pelota doble que es un turno por la mañana y otro turno por la doble tiene previsión de verdad que me perdonan es como es como como los yankees que ganaron 4 jugadores están 4 y 6 3 juegos que no lo hacían desde hace 21 años hacían 21 años no hacían eso barrimos a los fanáticos de los astros bueno el tipo de astros estaba todo el mundo viajando jugaron con el banco pero nada ustedes arrancan siempre como como 8 cilindros y terminamos con 3 potes 3 potes como el carrito de caldo como el carrito de caldo que cabe en 8 y cuidado con la yari que esa yari económica no gasta entierra las noches no y gasta gasta yo no se pero para mi que gasta sacala a bailar vaya vaya que tenemos que más tenemos para el día de hoy esta semana tenemos actividad el jueves verdad tenemos un bitartel ah no si 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 es el torneo de golf delante de de estamos esperando que confirmes ya yo confirme yo confirme es por una buena causa es por una buena causa yo voy este sería el segundo año consecutivo y estaría con nosotros yo espero que esto haya mejorado este ya se enfriará el viento como me aseguro que haya hielo en el carrito y todo no no espero que haya mejorado tu juego de volumen tremendo bueno mi gente para hacerla bien durante el día de hoy hoy el lunes así que arranquen para acá que hoy el menú está Castilla mientras esto sigue hablando un poquito de va Sofía aquí saludos hermano saludos a Sabiel saludos a Sabiel ¿qué más que hicieron ayer? tú no sabemos todo lo que te hiciste porque vimos tu foto no pues después yo comparto las cosas ustedes no yo me quedé aquí hasta un poquito tarde ok después fui me puse a ver el juego de San Diego y San Francisco me quedé dormido y cuando hoy estaba 12 a 2 y ya San Diego San Diego San Diego y San Francisco yo vi la peliculita parece que se trago a Tatin el día de hoy yo vi la peliculita que me regaló me recomendó Jan y Lourdes muy buena The Highwayman The Highwayman que es de la historia de los policías que mataron a Bonnie and Clyde muy buena con Kevin Costner muy buena se la recomiendo muy buena muy buena muy buena me gustó mucho ya lo vieron ¿te lo oíste? Sí The Highwayman está muy buena pues Jan gracias por la recomendación nada este tema para el otro nos vamos juntos a ver la peliculita un poco exacto así que nada para hacerla bien los esperamos que esto está hoy bendiciones y salud saca la bandida